Muy buenas chicos, soy Fik y aquí estoy con este pedazo de juego para PS Vita, Dragon's Crown. Vamos a matar la fantira. Bueno, deciros, el juego es impresionante. Lo llevo jugando muy poquito tiempo. Aún soy muy novato en esto, pero me parece una auténtica pasada. Nada más empezar a jugar me ha llevado como al pasado. He empezado a recordar esos tiempos con los beat'em up de toda la vida, como Dungeons & Dragons o Altered Beast. Y bueno, me parece una auténtica pasada el juego. A nivel gráfico es increíble lo que han conseguido con este juego. Y a nivel jugabilidad es una pasada también. Ya os digo que yo aún estoy bastante novato. Si os quiero comentar, perdonadme si veis mucho, que veis como ahora se desenfoca mucho la cámara. O hay como algo mejor, algún pequeño salto como parece, como ralentización. Para nada es del juego, ¿vale? Lo quiero dejar bien claro. Es de mi cámara. No sé exactamente qué problema está dando. Creo que tengo que actualizar el software y lo haré. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo tiempo. Bueno, en cuanto a la jugabilidad, vamos a centrar, como veis, para abrir el baúl ese, pues le he dado con el dedo al baúl. Y hay un ladrón que se dedica a abrir todo ese tipo de baúles o incluso a abrir puertas, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bueno, el tema gráfico, que os decía que era impresionante mirar el agua, los efectos de reflejo. Me parece una auténtica pasada, vamos. Bueno, aquí van a salir los peces, ya veréis. Con los peces la lío parda porque no sé cómo matarlos. Supuestamente hay que matarlos cuando saltan, pero es que saltan cuando a ellos les da la gana. No cuando yo quiero. Tenéis que saltar cuando yo quiera porque si no, no os puedo matar. Mirad, ahí salta y vaya, y me da. En vez de matarlo, me ha dado. Bueno, a ver si el mago con la nube... Como veis, hace ahí una mezcla de gráficos 2D con gráficos 3D, pues que queda espectacular. Venga, vamos allá. Vamos. Bueno, voy a darle ahí. ¿Veis que eso estaba ahí brillando? Si le dais con el control táctil, cae una reliquia o algo así que podéis coger. Puñetero pez, macho. Casi me la dan por saco, me voy. Ahora, me han posado los peces. Otra vez que se desenfoca esto. Voy a parar aquí un rato a ver si quiero enfocar. Vale, ya parece que le he dado ahí al tema y se ha enfocado. Abrimos el baúl. Como veis, clico y el ladrón va a abrirlo. Y hay una puerta más adelante que ahora veis como también la abre con este mismo sistema. Primero vamos a matar a estos. Y para que no nos facilite mucho, abrimos puerta. Y ahí, mirad, ahí vea otro esto brillando. Le doy y salen más reliquias. Y ahora entramos. Bueno, otro desenfoque. Vamos a abrir aquí. Y ahí, ahí. Y ahí también hay otro brillando. Vamos, vamos, vamos. Contraos a la Kranis. Bueno, he soltado las hachas. Las voy a coger. Ya están. Vale, ahí hay otro brillando en el medio, ¿veis? Pues le doy con el dedo y sale. Guay. Pues seguimos. Esta es una misión aleatoria. Vamos, que no la he cogido con ningún tipo de... Simplemente era para enseñaros el juego así rápidamente. Porque ya haré vídeos con mayor profundidad. Y con fases que sean más chulas que esta. Porque ya os digo que estas son las fases primeras. Y tampoco tienen demasiado que ver. Pero bueno, era por mi emoción de jugarlo. Y quería demostrarlo. Matar a las lagartijas gigantes. Vale. Y vamos para allá. Bueno, como veis la dinámica del juego es una dinámica clara, sencilla. La de toda la vida, de todos los beat'n'up. Matar. Básicamente, mirar. Aquí creo que me puedo montar ahora cuando lo... Ahora. Lo puedo montar. Vamos para allá. Ala. Ya tengo lagartijas. Vamos. Venga, escupe fuego, bicho. Escupe fuego. Me encanta el lagartijas. Me encanta. Vamos, los que, como yo, ya tengáis cierta edad. Y hayáis crecido jugando a beat'n'up de toda la vida. Como Dungeons & Dragons. Ya os digo, este juego os va a parecer una delicia. Porque es que, vamos, yo estoy enamorado. Me he enamorado. No puedo decir otra cosa que me he enamorado del juego. Creo que ahora sale el boss. A ver si se enfoca esto. Que no quiero perderme la salida del boss. Y aquí está. Bueno, es una lagartija un poquillo más grande que yo. Pero vamos, hay fuego a saco. Esta es muy fácil. Con fuego yo creo que la mato. Sin moverme demasiado. Venga. Saltamos un poquito para estar cerca. Lo que hay que conseguir es que no vuele. Porque esta capulla, como la dejes un ratito, se pone a volar. Y después para bajarla es un coñazo. Pero si la tienes ahí más o menos contrada, no vuele. Vamos. Ya le queda muy poquito. Un cuarto de vida como mucho. Va a morir en breve. Muérete. Vaya, se ha echado a volar, ¿veis? Y ahora, a ver si se baja. Ahora, ahora, ahora. Se ha bajado, se ha bajado. Corre, 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 corre. Bueno, va a morir ya. Ahora ya pega un saltino ahí y ahí muere ya. Ahí está. Muerta. Estupendo. Bueno, pues nada. Una lagartiza menos en el mundo. Bueno, eso sí. Como veis, totalmente en inglés. ¿El inglés es fácil o difícil? Bueno, yo tampoco lo veo demasiado complicado. Es un inglés, no es básico. ¿De acuerdo? Porque obviamente todos los juegos que tienen pinceladas de RPG, pues un lenguaje fácil no tienen. Pero tampoco es que sea demasiado complicado. ¿Vale? Bueno, veis. Esto es todo lo que hemos cogido. ¿Vale? Para poderlo utilizar hay que desbloquearlo. ¿Cómo lo desbloqueamos? Bueno, pues voy a coger esta que parece que es buena. Le damos a la X. La desbloqueamos. Esto también y lo demás no me interesa. Así creo que voy a vender todo. Y ya la. Tomar por saco. Y ahora ya nos vamos a la Fiti. Vamos a aparecer directamente. Os voy a enseñar el tema del respawn. Lo meto aquí. Que esto es una iglesia. El respawn no. Hay en algunas misiones que coges como unos huesos. Y esos huesos son estos tíos. Y los puedes revivir. ¿Cómo revivir? Resultándolo aquí. Y esto es exageradamente chulo. Esta imagen es una pasada. Os la enseño porque yo me quedo flipado cuando la veía. Con los angelitos volando. Es una... Es súper chulo. Y bueno chicos. Esto es... Dragon Crown. A mi me parece... Un juego que es una auténtica pasada. Un top 5. Clarísimo. De más de pies. Vida por lo menos para mi. Nada más. Espero que os haya gustado. Like. Favoritos. Y suscribiros. Pues os quiero muchísimo más. Vaya tío. Más feo. Y nada. Cuidaros mucho. Bye bye.